Oh, esto es pa' to' mis manitos, que lo cerré, pa' to' los GDP alrededor del mundo, y click el matanazo, los mejores y quinquellanos representando, tú sabes los verdaderos, let's go pa' la calle, motherfucker, cojanlo suave, ok? No me hablen de la calle, que de eso ya estoy graduado, represento a los de tres, nunca me verá quitado, donde quiera que yo voy, tengo el collar enganchado, y ustedes asustados, porque estamos en todos los lados, bien saben que no jugamos, mejor quédense callados, represento a los tres puntos y disparo si me forzan, que just don't give a fuck si ninguno me soporta, ando con un corillo que por el gusto te ahorca, que lo que pasa aquí, llegando a GDP, a lo que sea que te mandemos, loco, siempre di que sí, o te puedes morir, solo digo E.O.E., y todo van pa' encima de ti, yo mini que es de un play, loco, blanco, azul y rojo, y por los tres puntos negros, cualquiera dejo sin ojo, que te los representa, porque no te orienta, no puedes darte cuenta, solo por la vestimenta. Que los tres, somos lo mejor y ya lo sé, tú el que representa, que me grite E.O.E., la banda, la y el collar, para todo el que lo ve, que se dé cuenta de lejos, que soy un D.E.P. Que los tres, somos lo mejor y ya lo sé, tú el que representa, que me grite E.O.E., con la banda, la y el collar, para todo el que lo ve, que se dé cuenta de lejos, que soy un D.E.P. Cuidado, si mi victor y mi collar me engancho, porque en su propio rancho, de sangre yo lo mancho. E.O.E. Siempre estamos afuera, barraos en la bodega, y ustedes encerrados, nunca salen de la cueva, con esta broncadera, ustedes no meten cabrón, yo quiero más señas, que un budo cuando hablan, muchos perros viran al atas, que tan solo me ladran, no se vayan a asustar, cuando la puerta abra, ya saben quien yo soy, para lo que doy, lo que he hecho, por eso los D.D.P. conmigo están satisfechos, donde quiera que yo voy manejo, yo dejo mi marca, enseñando mis colores, para ti ya no me hace falta. Que los tres, somos lo mejor y ya lo sé, tú el que representa, que me grite E.O.E., la banda, la y el collar, para todo el que lo ve, que se dé cuenta de lejos, que soy un D.E.P. Que los tres, somos lo mejor y ya lo sé, tú el que representa, que me grite E.O.E., con la banda, la y el collar, para todo el que lo ve, que se dé cuenta de lejos, que soy un D.E.P. Yo soy un D.D.P., donde quiera que me paro, y venga con quien venga, nunca voy a negarlo, aunque me salga caro, maneja no le paro, hace tiempo que en la calle, yo soy un soldado, en todas las conexiones, damos cornetado, tenemos controlado, los cincuenta estados, no hay escapatoria, los tenemos a más lados, de tres D.D.P., estamos en todos los lados. En poco tiempo el dedo, del medio me mocho, en vez de veinticuatro, siete, veinticinco, ocho, representando el que se tire, yo lo vuelvo un ocho, coge un macocotazo, que el chavo del ocho, cuidao, con los D.D.P., no me tire señalada, si en verdad quiere vivir, cuidao que en el instante, todito no caiga, no le fallo lo de tres, como Kobe Bryant. Que los tres, somos lo mejor y ya lo sé, todo el que representa que me grite E.O.E., la bandana y el collar para todo el que lo ve, que se de cuenta de lejos que soy un D.P. Que los tres, somos lo mejor y ya lo sé, todo el que representa que me grite E.O.E., con la bandana y el collar para todo el que lo ve, que se de cuenta de lejos que soy un D.P. Yeah baby, Kikellano papá, el nuevo miembro, ajá, que los motherfucking 3, es creciendo todos los días que estamos, Lorenzo, dime quien es, que por mi gente, a cualquiera mata, ya tu sabes, representando la calle, Haceton, Persevania, lo estamos controlando papá. 5, Hickey Lá, que los tres, baby. Ey, nosotros somos los verdaderos, ok? 83, all day. matatan récord, Kikellano, con el Clipper, matatan. Lolo, que los tres. Aswa, que los tres. El Lobo, que los tres. Diddy P. All day. Pues según la policía, la banda DDP, Dominican Don't Play, es la banda latina más antiguosa. Nos llevaron esto y apuñaron en la espalda. Y salimos nosotros y estaban los Dominican Don't Play. Nos vinieron a apuñar y nos defendimos como polinesios. Estaban con cuchillos todos. El pueblo se reveló contra ellos. Serán por lo menos 20 por ahí. 20 con cuchillo. Una pelea entre dos bandas, los DDP y los Santos.